Bueno, sean todos bienvenidos en esta tarde de mediodía de hoy, viernes 17 de mayo del año 2024. Estamos reunidos en este el auditorio principal de nuestra institución, el INEM, y a continuación entonces, para poder presentar un poco de cómo ha sido la línea de tiempo, de los logros que hemos ido alcanzando, del trabajo que hemos ido realizando desde nuestro departamento, vamos a dar inicio entonces con la primera presentación, que viene a cargo del director ejecutivo del Departamento de Promoción de la Salud, Prevención y Control Nacional del Cáncer, el doctor Javier Manrique Hinojosa. Fuertes aplausos, por favor. Nuevamente, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes autoridades en la institución y directos amigos que comparten con nosotros la inquietud por la lucha contra el cáncer, y específicamente por tener un país libre de cáncer avanzado, un país libre de cáncer cada vez, y podamos lograr esta meta. Estamos pues ahora reunidos para conmemorar el vigésimo segundo aniversario de creación de nuestro departamento, el Departamento de Promoción de la Salud, Prevención y Control Nacional del Cáncer. Quisiéramos comenzar esta actividad con algo que es muy importante. Durante mucho tiempo hemos brindado alegría porque es la esperanza de la vida, y esto nos llevó también a desarrollar algunas estrategias que movilicen a la población. Así que vamos a escuchar este primer video, por favor, que me gustaría que por lo menos un corto tiempo podamos escucharlo. Adelante. Que nunca te dé el alcance porque te puede morir. Pa' que no te mande el cáncer, lo mejor es prevenir. No hay que dejarlo llegar, ni que se asome a tu vida, y no te des por vencina si es que te llega a tocar. Tú lo puedes prevenir, tú lo puedes evitar. Tú lo puedes evitar, ponlo fuera de tu alcance, evita el terrible trance de su fatal destrucción. Solo con la prevención no te ha de matar el cáncer. Tú lo puedes prevenir, tú lo puedes evitar. Es un mortal enemigo que tu descuido aprovecha. Es un cangrejo que acecha y quiere acabar contigo. Tú lo puedes prevenir, tú lo puedes evitar. Duele perder un amigo o sepultar un pariente. Duele ver a tanta gente que termina su destino. Solo porque no previno y le llevo de repente. Ustedes han quedado endulzados, así que esa es la primera parte. Ustedes han visto que en el año 2008 tuvimos la posibilidad de generar este video inicial que buscaba brindar alegría, brindar esperanza y decirles que la prevención era el verdadero camino de la lucha contra el cáncer. Y vemos aquí una voz muy dulce de una niña y además un gran compositor. Un compositor que ha abanderado y llevado al país a muchos lugares en el mundo. Bueno, pero es bueno mencionar que todo comenzó aquí. Todo comenzó en el año de 1939, en el mes de enero de ese año en la que el general Óscar R. Benavides, preocupado por la salud del pueblo, decidió construir un instituto que brinde atención a todos los orientes con cáncer. En ese momento dio una ley y al mes se estaba poniendo la primera piedra para la construcción de este nuevo hospital, el Hospital del Cáncer. El mismo que tuvo avances grandiosos y tan rápidos que en el mismo año se pudo inaugurar. En noviembre del año 1939 se inauguró por primera vez la institución. Y en ese momento comenzó a tener sus avances en relación al cáncer. Pero solo fue hasta el año de 1952 en el que el maestro de todos nosotros, el doctor Eduardo Cáceres Graciani, asume el control de la institución. Y a partir de ese momento genera grandes cambios. Y uno de esos cambios era el ordenamiento del mismo. Y ese ordenamiento comenzaba por indicar cuáles eran los caminos que debía tener un paciente cuando llegaba a la institución. Y la puerta de entrada, obviamente, era como bien lo mencionó el doctor Berrospi, un área de admisiones. El área que admitía a los pacientes. Y que esa área que admitía tenía que elaborar toda una historia clínica. Pero esas eran las únicas funciones en ese entonces. Luego, ya con el devenir de los tiempos, el hospital quedó corto. Sus funciones superaron largamente el establecimiento en el cual estaba. Y antes que se tome una decisión de utilizar lo que se estaba construyendo, que era el nuevo INEN, aquí donde actualmente nos encontramos, había la tentación de poder trasladar y crear un hospital materno infantil y que se establezca en esta área, en este hospital. Y es allí donde el doctor Luis Pinillos Aston toma la decisión de trasladarse inmediatamente a esta institución. Y la primera área que viene fue, obviamente, el abanderado inicialmente a admisiones y que, como bien se dijo, después se le fueron dando algunas otras responsabilidades que el mismo departamento fue generando. Y es aquí donde podemos también recordar a colegas que han participado y trabajado con nosotros. Como olvidarnos del doctor Jorge Rubiños del Pozo, quien luego de un entrenamiento en Miami, en Estados Unidos, decide venir y brindar sus conocimientos relacionados con la colposcopía. Y así comenzamos aquí en la institución a hacer colposcopía y diagnóstico temprano. Se forma toda una unidad de diagnóstico temprano en la que también estaba un citólogo, el doctor Hernán Estrada, en la que también había compañeros de trabajo, citólogas. Estaba también ahí la señorita Tello, estaba la señorita Kelly Méndez. Todos ellos formaron parte de un equipo que buscaba hacer un diagnóstico temprano, diagnóstico temprano de cáncer. Luego vinieron nuevos aires, nuevas propuestas y comenzamos también a cambiar la orientación. Ya no solo era abrir historias clínicas y yo en tono de mofa muchas veces decía no quiero ser un Jorge Basadre, no quiero ser historiador, porque para nosotros hacer las historias clínicas era nuestra función en admisiones. Y yo siempre les decía no quiero ser un historiador, quiero pensar. Y comenzamos a hacer, junto con lo que inició el doctor Rubiños, comenzamos a hacer biopsias a aspiración en el departamento. Comenzamos a punzar tumores de la mama, inmediatamente llevar las láminas a que el patólogo nos diga qué cosa era lo que había allí y tomar decisiones inmediatas sin tener que perder el tiempo. Y estos fueron los inicios que comenzaron a transformar a un departamento de admisiones en un departamento de detección y diagnóstico. Fue en el año 2002, 50 años después de la creación o de la asunción del cargo del doctor Eduardo Caceres Graciani, en la que nos sentamos o se sientan las autoridades del momento a pensar cuáles eran los logros que habíamos conseguido con nuestras actividades. Y encontramos que el cáncer seguía con una tendencia al alza cada vez mayor, los cánceres estaban cada vez más avanzados y habían opciones de poder encontrar enfermedad, de poder asumir control de nuestra vida a través de la erradicación de los factores de riesgo inadecuados. Y es allí donde se permite, siguiente, la creación de un departamento, sigue por favor, un departamento que se denomina el Departamento de Promoción de la Salud, Prevención y Control Nacional del Cáncer. A lo largo de nuestro tiempo, hemos tenido aquí cuatro jefaturas, la doctora Tula Pinedo, nuestra jefa, el doctor Orlando Morales, que dena, el doctor Jorge Rubiños y quien habla que hemos estado a cargo de este departamento. La siguiente. Sigue. Como les decía, esta es una diapositiva en la que nos muestra al doctor Luis Pinillos Ashton, director del Instituto de Enfermedades Neoplásicas, acompañado de nuestra jefa, la doctora Tula Pinedo, y el primer equipo que vino a atender a nuestra institución. Vemos aquí al doctor Orlando Morales, vemos al costado a nuestro querido y recordado doctor Raúl Velarde, ustedes ahí ven también con mucho pelo, con lentes y un bigote, al reconocido doctor Elmer Huerta, y dos médicos residentes de ese entonces que vinieron a laborar a nuestro departamento, el doctor Miguel Morón, que hoy labora en Suiza, y el doctor Rubén Orcada, médico oncólogo, y que también trabaja en otra institución. Siguiente, por favor. Aquí vemos, y tengo el gusto, y realmente un verdadero honor, de poder tener aquí a una de nuestras enfermeras, tan querida, tan querida, y que está presente. Nos está acompañando en este momento la señora René Somocurcio, que trabajó con nosotros, y yo creo que se merece un buen bravo. Aquí vemos a la doctora Tula, a René Cita, al equipo médico, el doctor Pepe Pariona, que ahora está en Estados Unidos, el doctor Morales, quien habla. Aprovecho esta diapositiva también para presentar a algunos de nuestros integrantes insignes, aquellos que siempre nos han acompañado, que son nuestras técnicas de enfermería, que vienen de mucho tiempo, ahí de Guerrero. Ruth Villavicencio, que hasta ahora está con nosotros, nuestra querida secretaria Magdalena Bautista, y algunos otros integrantes, que lamentablemente algunos ya no están, ya no nos acompañan, pero siempre los tenemos en el recuerdo. Siguiente. Siguiente. ¿Ya? ¿No? Retrocede, por favor. Uy, no. Muy joven. Retrocede, por favor. Uno más. Aquí. También aquí tenemos nuevamente a nuestro jefe institucional, que parece ser estudiante de medicina, parece estudiante de medicina, pero ya era un médico especialista. Aquí tenemos también al doctor Delgado, a nuestra jefa, a René Somocurcio, pero todos ellos ya trabajando aquí en el departamento, eran médicos del departamento. Siguiente. Aquí tenemos el equipo, cuando ya asumió la jefatura el doctor Orlando Morales, aquí tenemos a un médico, que luego migró a Estados Unidos, ya ha trabajado en entidades muy grandes a nivel internacional, en el National Cancer Institute, el doctor José Jerónimo. Aquí encontramos al doctor Orna, que labora también en nuestro departamento, y también al doctor Víctor Tejada, que en su momento nos acompañó. Siguiente. Aquí, tres médicos, algo relativamente más jóvenes, pero que estamos aquí, el doctor Rubiños, el doctor Orna, el doctor Manrique, quien les habla. Siguiente. Y esta es una foto del recuerdo muy interesante, aquí estamos los cinco médicos, que comenzamos después de mucho tiempo. Jorge Orlando, Pepe, Jorge Orna, y quien habla. Siguiente, por favor. Ya tenía pelo en ese entonces, tienen razón. Entonces, como les decía, después de 50 años, mediante esta resolución directoral, se crea el programa de prevención y control del cáncer con proyección a la comunidad. A los pocos días, se conforma el equipo inicial de este programa presupuestal, o este programa de prevención, que estaba integrado por el doctor Luis Pinillos, quien lo encabeza, quien habla, y una licenciada de enfermería, la señorita Mercedes Kessken. Posteriormente, el equipo se completa con médicos, y aquí encontramos también al doctor Jorge Orna y el doctor Jorge Rubiños, que comenzaron también a integrar este gran departamento. Siguiente. Este departamento, luego, el día 15 de mayo, y esa es la razón por la que nos encontramos aquí reunidos, porque fue un 15 de mayo, en el que se publica, se publica en el Diario Oficial del Peruano, la resolución ministerial que aprueba el reglamento de organización y funciones del Instituto Especializado de Enfermedades Neoplásticas, en las que por primera vez se considera al Departamento de Promoción de la Salud y Control del Cáncer. El INEM tenía que adecuarse a los cambios, y uno de los cambios que se tuvo es la transformación del Instituto de Enfermedades Neoplásticas en un organismo público ejecutor, y por lo tanto, tenía que generar un nuevo reglamento de organización y funciones, el mismo que se dio en el año 2007, a través de un decreto supremo, el cual creó el Departamento de Promoción de la Salud y le adicionó Prevención y Control Nacional del Cáncer, que son las funciones que venimos desarrollando a lo largo de estos años siguientes. ¿Y qué es lo que hemos hecho? La primera tarea que se nos encomendó fue lograr que el cáncer sea controlado a través de brindarles herramientas a los médicos y a las regiones para poder luchar contra esta enfermedad. Y comenzamos a ver cómo se podría descentralizar la atención del cáncer, cómo se podía desconcentrar la atención del mismo. Siguiente. Dale tres seguidas. Y vemos que la labor de descentralización se logra a través de la generación de los institutos regionales de enfermedades neoplásticas, en las que vemos aquí que el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásticas del Norte, doctor Luis Pinillos Ganoses, es el epónimo del IREN Norte, comenzó a funcionar o inició sus labores en el año 2007. Y el Instituto de Enfermedades Neoplásticas del Sur, doctor Oscar Becerra Caballero, comenzó sus funciones en el año 2009, dejándose la semilla para el inicio posterior, en el año 2020, del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásticas del Centro. Labores que vino desarrollando el equipo de prevención. Siguiente. Se generaron también las unidades oncológicas en el Hospital Cayetano Heredia, aquí la clínica de displasias en el Hospital San José del Callao. Siguiente. Aquí vemos la generación de algo que realmente para nosotros fue muy importante. Estábamos en una reunión con el jefe institucional de ese momento, y se habían invitado a las autoridades del Hospital Cayetano Heredia, Santa Rosa, perdón, Cayetano Heredia, 12 de mayo, y Loaiza, para ver la probabilidad de generar una unidad oncológica. Pero, coyunturalmente, se encontraba con nosotros la subdirectora del Hospital Santa Rosa, la doctora Rosa Guerra. Y, muy interesada en lo que íbamos a dialogar con los hospitales de Loaiza, la 2 de mayo, decidió y nos pidió quedarse en la reunión. Curiosamente, fue la primera unidad oncológica que se generó en Lima, porque la doctora logró impulsar la creación de esta unidad en el Hospital Santa Rosa. Y ellos son los gestores de ese momento. Siempre me ha gustado rendir homenaje a aquellos que se merecen ello y quienes impulsaron mucho estos cambios. Aquí vemos al doctor Carlos Vallejos, jefe institucional en su momento, y el doctor Luis Pinillos Ganosa, que fue uno de los motores e impulsores de todas las actividades en prevención. Siguiente. Vemos aquí la creación de un centro de prevención que fue el germen de lo que ahora tenemos, que es el primer y segundo piso en la nueva torre de la institución, porque la torre se construyó en el ambiente donde inicialmente funcionó esta área de prevenir. Aquí estamos inicialmente. Pero además generamos la construcción y creación de preventorios municipales. Y aquí tenemos el preventorio municipal de Huanchac, que fue un logro, un impulso muy grande que dio la doctora Tatiana aquí presente, que ella también logró mover a la gente allí y ella fue una de las impulsoras en este tipo de actividades. El doctor Vallejos se impulsó también aquí la creación del preventorio en el distrito de Vista Alegre en Nazca. Aquí tenemos el preventorio del INSE, el preventorio del Hospital Carrión, aquí de San José, siguiente. Y es así que fueron generándose numerosas unidades oncológicas en concordancia ya no con la descentralización sino con la desconcentración de la atención. Se crearon unidades oncológicas en todos estos hospitales y se generaron preventorios municipales. ¿No? Juan Chacuista Alegre. Las unidades oncológicas persisten a pesar de los vaivenes que puedan darse pero los preventorios municipales algunos de ellos persisten y por eso también tenemos aquí presente al alcalde de San Borja el señor Marco Álvarez porque es uno de los preventorios que ha logrado mantenerse durante el tiempo ha tenido continuidad y es uno de aquellos que siempre está presente con nosotros así que le reitero nuestro agradecimiento señor alcalde. La siguiente por favor. Además se conformó lo que llamamos la coalición multisectorial de Perú contra el cáncer quien desarrolló un plan nacional para el fortalecimiento de la prevención y control del cáncer que fueron también las bases si se quiere administrativas de cómo poder desarrollar toda una estrategia. Siguiente qué es lo que se hizo en función a la movilización social sensibilización y abogacía sigue una de nuestras primeras acciones aún recuerdo esto fue en el año 2002 ya habíamos estábamos más en la mitad del año 2002 y revisando mucha data información encontramos que el 19 de octubre era el día del cáncer de la mama a nivel mundial y que el mes de octubre en Estados Unidos era el mes de la mamografía se planteó la alternativa y la probabilidad de tener una semana o por lo menos un mes planteamos inicialmente para desarrollar actividades preventivas que ahora sí yo creo que es posible y es un reto ya lo comenté también para tener el mes de la prevención como ha sido declarado recientemente en Estados Unidos el presidente Joe Biden ha declarado que el mes de abril es el mes de la prevención del cáncer y nosotros en Perú podemos tener nuestro octubre mes de la prevención en las que hagamos todas las estrategias de intervención para la prevención y vimos que esto podía plasmarse se planteó a la dirección al doctor Luis Pinillos él lo consultó a nivel de la jefatura y el ministro Fernando Carbone mediante la resolución ministerial declaró la tercera semana del mes de octubre como la semana Perú contra el cáncer encargándose al INEM la responsabilidad de liderarla fue esto en el año 2003 en el año 2017 otra resolución ministerial cambia un poco el escenario no cambia el nombre sigue siendo semana Perú contra el cáncer pero ya el responsable de liderar la semana Perú contra el cáncer a nivel nacional ya no era el INEM sino el ministerio de salud en el año 2019 a través de una ley se cambia la denominación ya no es semana Perú contra el cáncer sino es la semana nacional de lucha contra el cáncer también la tercera semana de octubre y además se eleva la responsabilidad del INEM como responsable técnico de esta semana siguiente aquí vemos la primera semana Perú contra el cáncer 2003 aquí ya vemos a un doctor Elmer Huertas que fue ganando en pérdida de pelo aquí vemos al doctor Pinillos el doctor Vallejos y representantes que coincidentemente habían llegado al país que eran representantes del American Cancer Society del National Cancer Institute y que pues le dieron un brillo a esta primera semana Perú contra el cáncer siguiente y que hacíamos en esta primera semana del Perú contra el cáncer la primera actividad que hicimos fue la movilización social salíamos los primeros dos años los que estaban aquí René Aide Ruth y muchos de los que en ese momento nos acompañaban a dar vueltas a la institución aquí vemos a nuestro jefe de ese entonces el doctor Morales quien la primera actividad fue hacer un pasacalle alrededor de la institución cada vez esto fue creciendo y fuimos saliendo del entorno del INEM pasamos a San Borja a las torres de Limatambo ahí se organizó la actividad de lanzamiento porque el resto de actividad se hacía en el INEM luego se hizo en el distrito de Miraflores aquí vemos como nuestro directo cuerpo de enfermera siempre nos ha acompañado en estas actividades para quienes también les pido un fuerte aplauso porque ellas siempre han sido compañeras de nuestro trabajo aún recuerdo esta semilocura que se le ocurrió a alguien que estoy viendo sentada en primera fila pero aquí teníamos un globo donde estaba Semana Perú contra el cáncer que estaba básicamente anclado en nuestra institución y que efectivamente llamó mucho la atención miraban observaban y este es básicamente ello lo que queremos la movilización social es llamar la atención a la comunidad para que busquen por qué está eso qué significa y eso es lo que se logró aquí también se convocaba personalidades aquí vemos al futbolista Héctor Chumpitás para que brinde también el apoyo a través del ejemplo se hicieron diferentes actividades siguiente por favor marchas y pasacalles aquí vemos también la participación del alcalde de Miraflores el mensaje participación de universidades de áreas como son psicología pacientes aquí vemos los laringectomizados siguiente también se comenzaron a involucrar universidades universidades privadas y aquí vemos también una actividad que fue muy emblemática para nosotros y que buscamos rescatarla es la casa del terror era un ambiente que como ustedes ven aquí tiene dos colores el amarillo y el negro ingresaba a las personas por la puerta que estaba en el lado negro oscuro el lado oscuro y en él observaba todo lo que acontecía con un paciente con cáncer lamentos quejidos el dolor producto de no haber hecho un diagnóstico temprano y de allí pasaban al ambiente de la claridad de la luz en donde se les brindaba el conocimiento de todo aquello que se debe hacer para evitar enfermar la casa del terror y esto también nos motivó que podamos hacer algún tipo de actividades la siguiente por favor dale y aquí convocamos a una sobrina de nuestra querida sobrina nieta de nuestra querida René Somocurcio para que también ella nos brinde de su arte dale por favor papito dime si es verdad que la gente muere por fumar me lo dijo el profesor de personal social como me enseñaste que hay solo la mitad papito no sé qué pensar escuché que el cáncer hormonal también le puede dar alguien que no fumó jamás solo por el humo de otro respirar papito explícame estoy confundida y no quiero llorar solo quisiera el porqué si el adulto piensa más la razón por la que envenena su hogar papito convénseme que el amor no puede un vicio controlar papito la siguiente por favor son melodías que cuando hemos llegado al final de la misma a veces nos arrancaba algunas lágrimas porque concluye diciendo y preguntándole a su padre si es que la causa de la muerte de su mamá no fue el humo del cigarrillo que él fumaba bueno vamos a continuar la siguiente por favor pero también hemos hecho mucha actividad en relación a brindarle esperanza de vida decirles como bien decía una persona la vida después del cáncer y hay que saberla vivir y llevarla bien y para eso tenemos esta estrategia la estrategia del desfile de bellezas desfile de bellezas que siempre impulsó nuestra querida amiga la doctora Tatiana Vidaurre que permitió que se puedan desarrollar todas estas actividades en las que muchas damas que pensaron que por estar enfrentando la enfermedad nunca más iban a salir pues ni de la forma más remota por alguna pasarela o desfilar pero aquí encontramos que las pacientes desfilaban con orgullo con placer y aquí veo a muchas integrantes del Club de la Mama muchas gracias por habernos acompañado también durante este tiempo siguiente por favor se ha hecho movilización social si nos íbamos con todo el grupo a Yokey Plaza Real Plaza y se hacían eventos como el Flash Moop en la que participaba el voluntariado las damas voluntarias que siempre también han trabajado junto con nosotros para ellas también un fuerte aplauso por favor el voluntariado el Club de la Mama y por qué no siempre tenemos que recordar y esperemos que siempre estén presentes con nosotros al cuerpo de médicos residentes que también son un orgullo de nuestra institución así que ustedes también tienen que continuar viéndose involucrados en el tema de la prevención como lo han venido haciendo hasta ahora siguiente por favor se elaboró esto que tal vez muy pocos conocían se elaboró un recetario de dieta saludable cada región del país aportó con tres platos típicos en los cuales se encontraba alimentación saludable una adecuada combinación de los mismos que se llamó me gusta vivir sano que recibió el apoyo la revisión de nuestra directa amiga Milagros Agurto y se elaboró toda una suerte también de platos saludables y se presentó esto este documento en la feria gastronómica de este periodo de tiempo siguiente por favor y aquí tenemos a grandes chefs que han participado con nosotros es decir el INEM muchas veces ha tenido participación en diferentes actividades y todos se preguntarán pero el INEM tratamiento de cáncer chef cosa rara pero es algo que se ha venido haciendo vemos aquí numerosos chefs que han participado con nosotros en diferentes actividades siguiente y no solo los grandes también los niños convocamos a colegios como vemos aquí en San Miguel se convocó a un grupo de colegios para hacer el concurso de los mini chefs quienes también desarrollaban sus platos con sangrecita con diferentes compuestos y componentes saludables y ellos explicaban no es que los llevaron alguien se los hizo en la casa y lo llevaron y lo presentaron no ellos presentaban y explicaban cómo se había obtenido ese plato siguiente por favor el equipo de trabajadoras sociales colaboraba con nosotros también y colabora con nosotros a través de este movimiento en el cual se transportaba a los pacientes hacer una suerte de turismo brindarles también alegría a las pacientes haciendo un recorrido por todo Lima un recorrido turístico siguiente actividad física aquí vemos a grupo de enfermeras una actividad física que se desarrolló en el distrito de San Miguel aquí vemos un médico nuestro el doctor Juan Carlos Gutiérrez quien hacía un descenso desde el techo de nuestra institución en RAPE desenrollando mensajes de la prevención también eso se hizo para impulsar la actividad física aquí vemos también actividad física siguiente y bueno vino una iniciativa muy importante si habíamos descentralizado ya a través de los sirenes ¿por qué no descentralizar también el tema de la prevención y la movilización social? y aquí la doctora Tatiana impulsó esto el lanzamiento de la primera semana Perú contra el cáncer descentralizado ¿y a dónde fuimos? a Tarapoto 2012 claro la doctora es de Tarapoto así que no había otro lugar a dónde ir y luego siguiendo la misma línea autoridad de nuestra institución el doctor de Taramorín dijo sí pero yo soy de Ayacucho así que el siguiente año fue aquí en Ayacucho y ya esto condicionó un tanto de celos en la jefatura y alguien por ahí el subjefe institucional dijo oye pero yo soy de Moyendo Arequipa así que sin discusión no fuimos Arequipa al siguiente año el lanzamiento fue en la ciudad de Cajamarca siguiente luego en la ciudad de Ica hubo un pequeño intervalo por algunos cambios a nivel de la gestión y luego se reinició el año 2018 siguiente también hemos trabajado en diferentes áreas aquí tenemos en el distrito de Achacamac en el área de Manchay donde se hizo también un lanzamiento de la semana Perú contra el cáncer siguiente la participación que se ha hecho de parte de nuestra institución ha meritado también felicitaciones desde el mismo instituto o del mismo ministerio el COVID generó cambios en cuanto a la forma de actuar y uno de los cambios fue que no podíamos salir a diferentes lugares y esto nos obligaba a suspender las acciones que nunca se nos pasó por la cabeza y en segundo lugar continuar con nuestras actividades aprovechando las nuevas herramientas que se venían dando es decir información educación y comunicación comenzamos a utilizar las tele medicina la tele capacitación y eso permitió que se brinde de parte del MINSA a el INEM el reconocimiento por el primer puesto por el mayor número de tele en el año 2002 no vamos a decir que fuimos nosotros los únicos hubieron también otros participantes que aportaron en esta cantidad de capacitaciones pero si debo decir que el que tuvo el mayor número fue nuestro departamento siguiente por favor se han hecho numerosas acciones también tenemos programas o se ha pasado por programas radiales programa en el Radio Santa Rosa en Radio María que actualmente se tiene numerosas entrevistas y acciones y también se ha convocado a días actividades específicas como el Día Mundial contra el Cáncer el 4 de Febrero el Día Mundial Libre del Humo y Tabaco la Semana Perú contra el Cáncer actividades que se han venido desarrollando siguiente otra actividad que fue realmente emblemática para nuestro departamento creo que estamos un poco largos pero vamos a avanzar un tema fue que en el año 2010 fuimos convocados por el gobierno de turno y a través de nuestra jefatura institucional porque el INEM por su condición de OPE tenía la posibilidad de ser también un tener una línea presupuestal aparte y la propuesta fue a través de un presupuesto por resultados se nos convocó desarrollamos una estrategia de presupuesto por resultados para prevención y diagnóstico temprano del cáncer conocido como el PPR 024 y a partir de ese momento se comenzó a generar recursos para poder tener actividades en tema de prevención esto luego también dio origen debido a una iniciativa muy importante de la institución liderada también en ese entonces por la doctora Tatiana para que se genere siguiente un plan de control del cáncer a nivel nacional que fue denominado el plan esperanza es decir nosotros tuvimos también un rol muy importante en la génesis del plan esperanza que es el plan que actualmente se tiene siguiente en cuanto a investigaciones y publicaciones rápidamente pasemos por favor aquí tenemos trabajos de investigación publicados en revistas nacionales e internacionales siguiente siguiente por favor siguiente vamos a pequeño nada más pequeño que trabajos de intervención que se hicieron en la región de la libertad no la libertad Juana María y Pilar son tres mujeres que viven en diferentes regiones del Perú están geográficamente alejadas por extensas distancias pero tienen un propósito en común luchar contra el cáncer del cuello uterino para lograrlo están aprendiendo a prevenir esta enfermedad con ayuda de los especialistas del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas quienes viajan quienes viajan bueno esta es solo una pequeña parte pero la idea es que nosotros hemos desarrollado investigación en campo y no cercano como han visto ustedes Alto Trujillo Tusco y también en Juliaca para generar evidencias que nos permitan plantear estrategias de control del cáncer y específicamente el cáncer del cuello uterino siguiente siguiente tenemos dos estrategias muy importantes la escuela de excelencia en prevención del cáncer de la mama en las que educamos a profesionales de la salud para realizar un adecuado examen clínico de las mamas teníamos un video aquí para presentarles pero como ustedes entenderán es el examen clínico de las mamas así que tuvo que pasar por la revisión y la censura nos dijo todavía no así que el video queda en stand by siguiente por favor la otra estrategia fue las semillitas de la prevención que vemos aquí que buscaba educar a los docentes para que los docentes transmitan el mensaje del cáncer de acuerdo a la metodología pedagógica a sus alumnos siguiente se han desarrollado estrategias novedosas tenemos aquí por ejemplo un videojuego que fue hecho también por el departamento un videojuego que se presentó fíjense aquí la cantidad de públicos que asistió al lanzamiento de este videojuego en el distrito de Bachacamaje Manchay en el centro cívico de la zona y aquí encontramos en el lanzamiento siguiente estos son algunos recuerdos que hemos tenido de nuestra intervención se ha pasado el video de las semillitas cortito nada más para que podamos ver también bueno a través de ello que hemos podido ver hemos tenido una alianza con el colegio coronel Joaquín Inclán la estrategia educativa semillitas de la prevención contra el cáncer busca reforzar el proceso de aprendizaje en temas de salud desde las instituciones educativas del país a fin de impartir desde las aulas escolares contenidos referentes a promoción de la salud y prevención del cáncer en la institución educativa José Joaquín Inclán se llevó a cabo una feria expositiva por parte de los escolares sobre la prevención contra esta enfermedad yo tú usted yo unido contra el cáncer en alianza con el instituto nacional de enfermedades neopráticas la institución educativa coronel José Joaquín Inclán cuyo promotor es el ejército del Perú desde hace 5 años viene trabajando la prevención del cáncer desde las aulas y la primera infancia y es que a través de las diversas áreas curriculares es que nuestros niños están aprendiendo la prevención contra el cáncer 5 años de crecimiento 5 años de feria 5 años de aprendizaje 5 años de crear nuevas metodologías bueno como ustedes ven esto también es una intervención muy importante que es la educación desde la niñez es un planteamiento que tenemos porque el tratar de enderezar un árbol ya torcido se puede tal vez pero es más difícil en medida que nosotros logramos hacer que estos árboles crezcan derechos desde la niñez vamos a lograr mejorar el control del cáncer estas son dos obras de arte elaboradas por las niñas estas son gran parte de lo van a ver allí está también allá siguiente van a ver las herramientas que hemos utilizado también rompecabezas con mensajes de prevención libros de rompecabezas siguiente sigue hemos trabajado en el tema del cigarrillo hemos elaborado documentos técnicos para cáncer de piel cáncer ocupacional agentes comunitarios siguiente este es una actividad que también para nosotros es importante la actividad física hemos estimulado cortito nada más también corto es un mecanismo en el que buscamos movilizar también a la sociedad a través de la actividad física siguiente hola en esta décimo novena versión de la semana nacional de lucha para disculpar el departamento de tiempo se sale al cáncer yo creo que lo cortas allí porque si no porque si no me pongo a bailar la siguiente hemos también desarrollado capacitación a profesionales médicos no médicos agentes comunitarios siguiente sigue en todo el país ustedes van a ver aquí diferentes regiones sigue y la lista es interminable porque hemos trabajado en todas las regiones del Perú y solo un mensaje de 25 segundos aquí porque es la tierra del doctor Berrospi así que vamos a escuchar el mensaje aquí siguiente por favor retrocede por favor retrocede dale aquí aquí un botoncito es una ahí está contra que no se ponga a bailar nuestro jefe yo soy tu agente comunitario y voy a enseñarte a prevenir el cáncer el cáncer se previene y se cura si te detesta bien es un mensaje corto como les decía pero así tenemos muchos aquí si tenemos un mensaje pero está en quechua que lo van a ver más adelante si es que tienen oportunidad pero también nuestra institución ha realizado capacitación internacional hemos ido a capacitar en temas de la prevención del cáncer de la mama como vemos aquí en El Salvador el año pasado hemos capacitado a agentes comunitarios a médicos generales médicos especialistas en el examen clínico y en la biopsia aquí vemos a la doctora María Teresa Núñez-Butrón que nos ha acompañado también en esta en este viaje a El Salvador donde se hizo también esta actividad poniendo siempre en alto nuestra institución siguiente ¿qué hemos logrado? esto son datos que provienen del Instituto Nacional de Estadística e Informática y vemos que luego de haber comenzado las intervenciones y bajo tutela de la institución ¿qué hemos logrado? al cabo de comenzamos en el 2012 al cabo de tres años logramos que la población mayor de 15 a 69 años considere que el cáncer es prevenible este mensaje ha continuado a pesar de la COVID aquí vemos cuántas cuál fue la población que acudió a hacerse su examen mamográfico y vemos aquí que fue decayendo hasta caer en el tema del COVID también siguiente y no nos hemos recuperado aún aquí vemos cuántas se han realizado el examen clínico de las mamas muy poca también fue la cantidad pero cada vez se fue reduciendo siguiente alguien ayer me decía pero hay que ver y medir los resultados también en temas de tipo económico y de sobrevida y buscamos y encontramos este artículo estudio de la carga de enfermedad Perú 2019 el último publicado por la CDC Perú en la cual ubica los tumores malignos en el cuarto lugar en cuanto a la carga de avisa avisa son los años de vida perdidos por muerte prematura más los años perdidos por muerte por discapacidad y vemos que el cáncer es la cuarta enfermedad que condiciona mayor número de años de vida perdidos por discapacidad pero aquí hay un dato importante en azul son los años de vida perdidos por muerte prematura y en verde por discapacidad el cáncer de el total de muertes condicionadas y de años perdidos por discapacidad y muerte prematura el mayor porcentaje el 95% de los años perdidos por discapacidad se deben a muerte prematura entonces aquí encontramos retrocedo un poquito aquí encontramos un dato cerca de 520 mil años de vida perdidos por discapacidad en los pacientes que enfermaron en este periodo de tiempo y si nosotros trasladamos esto al aspecto de tipo económico vamos a ver que 520 mil años de vida perdidos por discapacidad por 12 meses por el sueldo mínimo vital nos da esta cantidad de dinero que transformaba en dólares es esto ustedes consideran de que la prevención pueda superar esa cantidad podemos invertir menos recursos y poder lograr controlar mejor la enfermedad siguiente otra más esa es solo para ver ahí lo podemos dejar bueno espero no haberlos aburrido en realidad era la idea de presentarles todas las acciones que venimos desarrollando en el departamento de prevención desde el punto de vista de promoción y prevención primaria hay otro gran grupo que es prevención secundaria gracias gracias